¡Suscríbete al canal! En este caso un tema que es justamente que se acerca ya a lo que es el censo, el censo nacional. ¿Cómo van a trabajar los comercios o qué ocurre justamente con la parte comercial en este día? Bueno, hace unos días salió un decreto donde, bueno, informa que se va a tener a una ley que es la ley de censo que hay en la Argentina. Y bueno, todos los comercios generalmente no van a abrir sus puertas en lo general, pero los que están absolutamente prohibidos la apertura son todo lo que es salas de cine, todo lo que refiere a teatro, clubes, eventos deportivos y todo lo que refiere a locales de alimentos, expendio de alimentos, bebidas, roticerías, gastronomía. Es decir, desde un kiosco hasta un restaurante no podría abrir, ¿no? Hay algunos grises, ¿no? Porque uno dice, si yo tengo un local de ropa, ¿qué hago? Si tengo un local de mecánica, ¿qué hago? Exactamente, si hay unos grises en la ley, es muy probable que pueda llegar a salir algún decreto, digamos, nuevo o alguna resolución del Ministerio de Trabajo. Pero por lo pronto no hay, por ende, un negocio, supongamos, venta de ropa, venta de bulonería, en fin, ferretería, podría abrir, obviamente entendiendo la cuestión de que es un feriado nacional, ¿no? Y, bueno, lo que implica con respecto a la parte salarial para el caso de tener empleados. En el caso de no tenerlos, es totalmente distinto, ¿no? Pero, bueno, es un gris que hay que realmente estuvimos investigando con la gente de legales y, bueno, hay un gris, estamos a la espera a ver si sale algún tipo de resolución para resolver ese inconveniente, ¿no? Tengo una consulta más que tiene que ver con lo que pasó el fin de semana anterior, con las festividades, ha sido importante también, ¿no?, para esta reactivación que siempre dialogamos en la parte económica para la provincia. Exactamente, sí, sí, sí. Más que nada, principalmente para el interior. Obviamente ha habido mucho movimiento en lo que es el interior de la provincia, bueno, en lo que es Renca y todo lo que es el recorrido de turismo religioso, ¿no?, de la provincia. Así que la verdad que ha sido un éxito, muchísima gente ha visitado la provincia y mucha gente de la provincia ha circulado por ella. Así que, obviamente, para las grandes ciudades, merma mucho la actividad comercial, ¿no?, y, bueno, y se veía, por ejemplo, lo que era el día lunes y martes, con muy poca actividad, muy pocos comercios abiertos en lo que es la ciudad de San Luis. Ema, como siempre, un placer, muchísimas gracias por ir a ver con nosotros. Muchas gracias a ustedes y saludos, chicos, allá en el piso. Chicos, volvemos a piso. Muy bien, pero excelente, Manuel López, de la Cámara de San Luis, charlando con nosotros. Bueno, ya saben, de ahora en más, a seguir atentos. ¿Se escuchó DJ Humilde? Obvio, siempre, siempre muy atenta yo. Bueno, antes de cerrar esta partecita, ¿cómo viene ese fin de semana? Tranqui, tranqui, mañana tengo otra reunión laboral. Incomprobable. Porque se viene un gran evento, así que esta noche no voy a salir. ¿Usted va a estar en lo de Dubái? Puede ser, todo. ¿Viste? Yo sé todo. Sin el aval mío. Así que, hoy trabajo acá en la radio hasta las cero horas y de ahí a dormir tempranito. Bueno, ¿le va a ser bien un fin de semana si queda dormido en casa? No, mañana salgo, mañana de la noche salgo. Claro, sí. Dice, volví temprano a las ocho. Bueno, es temprano. Está muy bien. ¿Y usted cómo hace su agenda? No, yo mucho, tengo que levantarme temprano. ¿Mucho futón? No, así de dormir tranquilo, relajado. ¿Hoy hay asado? No, no hay nada. ¿Lo están invitando a comer asado y usted no quiere? No, me quiero que voy a dormir tranquilo en casa. Estoy cansado del éxito. Escuche cómo le dice Pachano, tingui, tingui, tingui. Tingui, 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 tingui. Estoy triste. A mí le encanta estar triste, toda la semana. No. Estoy triste. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está triste, Tobalio? Ve, cuéntale a la compañera. Si no, me quedaría a contarles. Pero bueno. No han ido a futbol. Ya se viene. No han ido a visitarlo. Se viene. Se viene Fernando Zunino. Se queda con Zunino, con Cacela, con Agustino Muñoz, con Tony Montes. No había un chungo que me acompañó en una hora y media del programa que queda. Chicos, tal vez el lunes. ¿Qué es lo que hay? Estoy triste porque no sé si vuelvo. Adiós. PM buscándote por todos. Adiós. Buen fin de semana. Se quedan con Agustino Muñoz. Se viene Fernando Zunino. Y mucha gente más. Se viene Nico Villar. Jorge Capader. Y otra gente más. ¿What? Chao, Agustino. Es un placer. Hasta el lunes. Portate bien. ¿Estás escuchando?